hola hola a todos buenas tardes bienvenidos a mi canal una vez más espero que esté empezando muy bien mi nombre es brenda para los que no me conocen brenda para ser más exacto y espero que si esta es la primera vez que me estás viendo que te guste el contenido de mis vídeos que me dejes tu comentario tus ideas si tienes alguna acepto sugerencias en este canal usualmente hago reseñas primeras impresiones y algunos homes y mayormente de productos o de páginas web que no se consiguen ganando de eeuu yo estoy en el estado de texas espero que te guste el contenido de mi canal como te dije anteriormente que me dejes tus sugerencias comentarios que les da el vídeo si te gusta y que te suscribas para que puedas recibir más vídeos de mi canal y si le das a la campanita y le pones all te van a llegar notificaciones cada vez que suba un vídeo usualmente estaba subiendo vídeos de los martes y jueves pero he visto que me es mejor subir vídeos los miércoles y viernes entonces mayormente vas a ver mis vídeos miércoles y viernes este vídeo va a ser de primeras impresiones casi todos los productos que utilicé en este look son primeras impresiones con excepción de las máscaras de pestañas que pues no tenía ninguna nueva para probar todos son diferentes marcas tengo de alta gama y económicos realmente económicos y espero que te guste el vídeo y que deje tus comentarios si los ha probado o si te han gustado así que sin más ni menos los dejo con el vídeo a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Y como ya les dije, va a ser un video de primeras impresiones. Prácticamente todo lo que vamos a estar probando hoy, con excepción de la máscara de pestañas, que no tengo ninguna nueva para probar. Va a ser algo nuevo, una primera impresión. De primers tengo dos primers diferentes y voy a usar primer, este es de Volari Cosmetics, creo que está en francés, es un Ultra Lifting, es Wrinkles Filler Base y es un Long Lasting Makeup, tiene 30 mililitros y el otro es el de A.O.A. Wonder Skin, el Illuminating Primer. Entonces lo que voy a hacer es que para poderlos probar los dos, voy a poner de este, déjame, echarme todo el pelo para atrás, voy a poner de este donde tengo los poros, las arruguitas, casi toda la cara, ¿verdad? Se siente bien, bien sedoso. Vamos a ver si la verdad funciona, ya se siente bien suavecito y ya luego este como, tiene como un tonito piel. Si se, si funciona, si se funciona bien con el otro porque a veces los primers como que no trabajan uno con el otro bien, por el hecho de que tienen ingredientes diferentes, es bien luminoso. Este así, yo me atrevería a ponérmelo sin maquillaje, sin nada más, solamente el primer, en caso de algún día no quererme maquillar ni nada, pero que quiera que mi cara se vea aún así iluminada, radiante. Les recuerdo que este primer es de Shop Miss A y es de un dólar. Y el otro primer lo conseguí en Lady Makeup, no recuerdo exactamente cuánto me costó, pero sé que estaba, no estaba en maquillaje. Como carro yo diría que es 6 dólares, no, no es de más de eso. Este se ve bien luminoso. Las ojeras que tengo porque casi no he podido dormir con las alergias y eso ha sido horrible. También en Shop Miss compré esta esponjita que parece ser el clon de la esponja de Juno. Era el tamaño de la de Juno y una vez la humedecida creció, creció bastante, creció más que lo que crece la de Juno. Y tiene la misma textura esta terciopelada. Así nada más utilizándola, no les puedo decir si es un clon, eso voy a saber cuando la lave porque la mayoría de estas esponjitas que vienen así, esta aún no ha tenido un clon. No ha habido ninguna marca que pueda sacar una esponja igual que esta que funcione, igual que ella y si es tan duradera como ella. Es igual en consistencia, lo que es de la blandita, es igual. La esponja de Juno es blandita pero firme, se siente firme a la vez y esta es igual. Y la textura, el acabado, todo es igual. Hay que ver cuando la lave si pierde los pelitos, que es el problema que tienen las que han tratado de imitar la de Juno. Entonces en la cajita de descripción le dejo saber si cuando la lave perdió los pelitos o no. Ahí es cuando vamos a saber si puede ser el clon de la de Juno. Bien, como base voy a utilizar una base, otra base de Pierre René que no hemos utilizado anteriormente. Este, bueno yo la he utilizado ya porque este video lo estoy grabando por segunda vez y la primera vez me cortó la mitad del video y no pude terminarlo. Entonces lo estoy grabando por segunda vez, así que ya la he utilizado. Esta base es la Skin Balance Cover. El tono mío es el 21 Porcelain y es una base que dice que es a prueba de agua, que cubre todas las imperfecciones de la piel, que se adapta a tu estructura de la piel perfectamente y restaura su brillo y elasticidad. Esta fórmula única de corto de belleza es que se absorbe muy bien y se mantiene por muchas horas. Y garantiza un acabado radiante y juvenil. Y dice que esta fórmula lujosa contiene extractos de plantas y vitamina E. Y el envase es de cristal y trae una pompa, contiene 30 mililitros que es 1.06 onzas. Esta base, esta es la consistencia de la base, no es líquida, es una consistencia firme y estas bases que dicen que duran todo el día o que no se transfieren, que son una prueba de agua, usualmente son de ese tipo de consistencia. Ahora, yo sé que me puse un primer que pues te la ven lujosa, perdón, te la ven luminosa, que se lo pueden achacar al primer, pero como les digo, ya yo había hecho este video en un video con ella y no con los demás productos, pero sí con la base. Era un video de reseña de la base y la base sí es luminosa sin primer. Y creo que una pompa, lo que me cheque fue pompa y media es mucho, yo creo que una pompa es suficiente, todavía tengo base en la mano. Usualmente yo aplico mis bases con, con la brocha y luego paso la esponja para unificar y asentar la base, pero como estamos probando esta esponjita pues tengo que utilizar solo la esponja. Ahora las esponjas tienden a absorber el producto y la de Yuno no absorbe el producto por el tipo de microfibra esta que trae. Así que vamos a ver esta. ¿Saben qué? Voy a utilizar la esponja de Yuno en el otro lado. Déjenme y la humedece. Ok, aquí tengo la de Yuno, yo utilicé la para este lado, esta esponja de Yuno, bueno por lo menos en la web de Beery Bay, está en 6 dólares, yo la compré en especial una vez que la pusieron en especial a 4 y vi que viene en varios colores y viene, creo que son dos tamaños diferentes, pero a diferencia de una esponjita regular, esta por la microfibra, ella no absorbe el producto y se queda en los pelitos que tiene la esponja y eso ayuda a que le hace un acabado más, más suave, más satinado, sin tener que perder producto. Como saben las esponjas usualmente con absorben producto, una base que sea de acabado mediano la deja con un acabado ligero y por eso mucha gente prefiere la brocha, pero esta esponjita no hace eso. La esponja, la otra esponjita la compré en Shop Missing por un dólar. Y se ven, al igual que la de Yuno, la base se queda en sí, ¿no? Este cantito aquí me están saliendo unas arruguitas ahí que las odio. Aquí, vamos a ver si la base es modulable, así te voy a poner un poquito por aquí. El empaque o la web, esa base creo que viene en 3 o 4 tonos diferentes. El chequeo se los dejo por aquí la cantidad de tonos que viene de esta base. La base cuesta unos 6 dólares con 17 centavos en Legree Makeup. Es el único lugar donde de acá de Estados Unidos puedes conseguirla que yo haya encontrado, ¿eh? Si ustedes saben de alguna, si han escuchado de ella y saben de alguna otra web donde pueden conseguir bases de allá de Reino Unido o España, me dejan saber. Esa base es básicamente polaca y se vende en el área de Reino Unido y España. Tiene un... Es una cobertura media, más ligera que media. Bien, el corrector de la misma línea de la base es el Contour Concealer de Pierre René también. Este es el tono 02, que es el... No tiene nombre el tono, el del tono, pero es el 02. Perdóname mis uñas que a mi esposo tenía que dejar hoy y no pude, no tuve tiempo de arreglármelas. Este corrector promete cubrirlas toda la parte, la oscurecidad de la ojera. Y los signos de fatiga de la línea de expresión de la sonrisa en la piel y a otras imperfecciones de la piel. También dice que contornea algunas partes de la cara con un acabado ligero y que se difumina bien. Dejando un acabado natural. Es bueno para todo tipo de piel y no contiene fragancia. La base tampoco tiene fragancia. ¿Qué era de Fontan? El del aplicador. Este... Es gruesito. No es tan grueso como el de Elf, pero es gruesito. Y ya que dice de la línea de la sonrisa, lo voy a poner por aquí un poquito. Y voy a poner un poquito aquí porque si me elimina esas líneas, me voy a eliminar hasta de aquí. Me doy bien graciosa, Saludce. Voy a usar de otro lado de la esponja para que sea más fácil. Sí, aplicaron las líneas áreas de esquina. Y... Bueno, de que tiene cobertura completa, tiene cobertura completa. Bueno, sí que ilumina porque es más claro que la base. Vamos a usar la esponjita de Yuno en el otro lado. Sí. Sí estoy de acuerdo con que disimula las líneas de expresión. Sí las disimula. Jamás pensé que me iba a frustrar tanto llegar a viajar y que me empezaran a salir las arrojas. Hay que ver si se mantiene así porque la mayoría de las bases de productos se me asientan en las líneas de expresión y ya no... Es un fastidio. Y así. Sí, me veo un poquito más blanca, pero es porque me pasé mucho corrector y después tuve que difuminarlo completo en la cara. Pero eso se corrigió ahora con el resto del maquillaje. El corrector cuesta $4.85. Luego tengo para bronceador, este que está aquí, que este empaque es genial, es bello. Esto es de Affect y este es el L'Amour Plus Bronzer. El tono es el Havana. Son dos tonos nada más. Este es el más claro, que es el Havana. Trae sospejito. Miren qué bello. Se parece un poquito al blush de Belle que viene así con ese diseñito. Este no es barato. Affect no es una marca alta gama, pero tampoco es una marca muy, muy barata. Este cuesta $15. También de ellos tengo el colorete o blush. Iba a comprar el iluminador, pero cuando fui a hacer la orden ya no estaba en stock, así que no lo pude comprar. Tengo que esperar que lo vuelvan a poner en stock. El blush es el Affect Charming Cheeks Blush Pro y es el tono Always On Rogue. También tiene el mismo diseño. El iluminador tiene otro diseño, pero ya cuando lo pueda conseguir lo voy a comprar para probarlo. Es un empaque de lujo. Esto es muy, muy bonito. Vamos a ver cómo funciona el bronceador. Voy a... Esta brocha la voy a utilizar por primera vez de Shaina B, Miami. Y se supone que es para contour. Me gustan más las brochas más fluffy, más así para el bronceador, pero porque quiero probar este brocha que me llegó con una bolsita de Ipsy. Quizás para el blush, pero para el bronceador no, no, no me gusta. Así que voy a escoger esta de Real Techniques, que de hecho es la del blush. Es un bronceador. Es un tono más frío, más como contorno, pero es clarito, es clarito. El otro tono voy a tener que comprarlo para probarlo. Es clarito, pero lo que me gusta es que es modulable, no tiene una pigmentación bien fuerte, entonces no hay peligro de que te lo pases y te quede un montón de producto, un color muy fuerte. Y luego tengas que pasar el trabajo para difuminarlo y disimularlo más en la piel, este es más modulable. Y eso me gusta. Me gusta porque puedes aplicar la cantidad que necesitas. Si necesitas más cantidad, pues sigue, nada más vuelves y tomas otro poco y lo aplica. Eso me gusta. Espero que el blush también sea así. Voy a explicar un poquito por aquí, para dar un poquito de definición. Para esto vi unos ejercicios que estaba diciendo Adrián Lleves en su canal, que definen esto aquí y dan firmeza a la papada. Lo hice nada más esa vez y se me olvidó. Cada vez que me olvido, pero no me acuerdo. Así que voy a ver si lo practico. Él dice que ya en un mes debe ver resultados. Lo voy a intentar a ver. El canal de él se los recomiendo. O continúen por Adrián Lleves. Es todo de fitness, alimentación y ejercicio. Muy, muy bueno. Me gustaría tener una consulta con él. ¿Ven? Que lo del todo no se va arreglando. Sí, ahora vamos a probar el blush. Para si voy a utilizar la esponjita. Este tiene más, es más suelto que el bronceador. Oh, qué bonito. El otro lo hice un tono más, un poco más rosado. Estoy más tirando a peach. Pero me gustan más los tonitos así tirando a peach. Que los rosados fuertes. No me gusta el rosa rosa. No me gusta más como melocotón. Siempre me pasa un poco de blush aquí. Pero a que de vez se siente que no estoy más sonrojada por el sol. Porque a mí yo solo me sonroja. No me oscurece la piel, sino como la dejas roja. Como ya no sé lo que es tomar sol. Oh, me gustó mucho el blush. Es el tono que a mí me gusta en los blush. Y me... Tiene buena pigmentación, es muy fuerte. Pero tampoco es muy, muy suave. Me gustó mucho. De iluminador voy a utilizar el de Curl. Y este es el Afterglow. Pequeñito. Este iluminador cuesta 10 dólares. Creo que este es el tamaño mini. O tamaño de viaje. Oh, Dios. Eh, es dorado, dorado. O sea, lo tengo que aplicar con mucho cuidado. Tiene pigmenta bastante. Así que tengo que aplicarlo con mucho cuidado. Es mi le hago el swatch del bronceador y el blush. Este es el blush. Este es el bronceador. Este es un tonito más frío. Es como satinado. Quizás por eso me gusta mucho. El bronceador y el blush. Voy a comprar el otro tono del bronceador para ver cómo... O sea, no cómo funciona porque debe funcionar igual. Para ver cómo queda el color. Ahora, el highlighter es completamente dorado. Con este tengo que tener cuidado. Así que voy a utilizar esta brochita. Que no tiene nombre. La compré en Amazon. En un jueguito barato. Pero este tipo de brocha va a hacer que... Aplica el iluminador con menos intensidad. Que si utilizo, por ejemplo, una brocha más pequeña. Como la que uso mucho de Real Techniques. Como esta. Estas dejan... Aplican el iluminador con más intensidad. Pero como este iluminador es tan fuerte. Tan potente. Y es tan dorado. No me gustan los iluminadores dorados. Porque quedan horribles mi piel. Mi tono de piel. Además de que acentúan todas las imperfecciones. Este iluminador me lo regalaron en el Ulta con una compra que hice. Y es bien dorado. Nada me voy a aplicar un poquitito porque... No me gusta el... Lo dorado es bien potente. Pero es como para un tono de piel más oscuro que la mía. Si tu tono de piel es más oscuro que el mío. Te debe quedar bien. Pero al menos en la mía. No. Bueno. El iluminador no es algo que yo utilizaría constantemente en mi piel. Tengo otros iluminadores que me quedan mejor. Que me gustan más. Este es muy dorado para mi tono de piel. Es muy potente. Me gustan los iluminadores más sutiles. Bien. Aproveché una oferta que tenía Ulta en todas las semanas durante el lunes. Tenía una oferta. El martes tenía otra. Esa es esa cegamente. Tenía cosas en especial. Entonces compré este delineador de Ceja. De Urban Decay. Es el Brow Blade. Este es de... Esa perla de agua. Y este en concreto es el tono café o el warm medium brown. Medium brown se supone que es el tono de mí. De... Que me toca a mí. Que yo compro. Y lo tenían en especial a 12 dólares. Es de 20 y tantos. Más bonito. También es alta gama. Por el precio que esto tiene regularmente no se puede esperar menos. Y se supone que tiene el lápiz que termina fina por un lado. No es muy cremoso. No es muy cremoso como otras que tengo. Y... Medium brown creo que me va a quedar muy claro para mi piel. Y el otro lado es... Como tipo pincel. Que de hecho está más claro que el del lápiz. Y quería probarlo por el hecho de que... Este tipo de... Así de pincel. Es más fácil hacer lo que quede más natural. Porque solo dibuja... Pelitos. Y queda más natural. Ehm... No es mi tono. La verdad no es mi tono. Pero lo voy a probar. O sea, lo que voy a hacer es que voy a probar... En la parte más gruesa de la ceja. En el pincel. Y en el otro lado probo el lápiz. Es fácil dibujar los pelitos. Para que se vea más natural. No sé si lo pueden distinguir. Si fuera mi tono se vería mucho mejor. Pero si se ve que no es mi tono. ¿Para ver la diferencia? Siempre se me hace más fácil hacer. Y me queda mucho mejor el lado izquierdo. Tanto en el ojo como en el... Como en la ceja. Que en el lado derecho. Y soy de derecha. No entiendo eso por qué. Me diría que si es... Si tienes... Si usualmente compras brown. O medium brown. En los lápiz de cejas. Que agarres un tono más oscurito que este. A menos aquí en Ulta ya no están dejándose swatches. Pero si no lo puedes conseguir en Sephora. Que ahí sí puedes ir y hacer swatches. Y te aseguras de escoger un tono que... A escoger el adecuado para tu tono. De dar un super grueso. No tengo gel de cejas para probar. Así que no voy a aplicar ninguno. Ahora para sombra de ojo. Voy a utilizar esta paleta de W7. Que es la Romance Neutrals in Love Eye Color Palette. Que depende de donde la consiga. Puedes conseguirla por 5 dólares. 6 dólares. Hasta 9. Dependiendo de donde la compres. Y esta es un clon. De la paleta Soft Glam de Anastasia. También trae su brochita. Como la de Anastasia. Este lado se siente mejor que este. Yo no utilizaría este lado. Mejor este. Este sí lo utilizaría. Pero este no. No tengo la paleta Soft Glam de Anastasia. Para poder comparar una con la otra. Pero sí he visto. Que la han probado. Y que es un clon de la Soft Glam de Anastasia. De Anastasia de verdad. Solamente hay dos paletas que me llaman la atención. Y la Soft Glam es una de ellas. Y como les digo. A mí siempre se me... Hacen ese tipo de... Decrease en el ojo. En el purple. Voy a utilizar esta vez. El de sombra. De Essence. Este es el I Love Stage. Creo que es la única que tiene. Si no me equivoco. Esto lo he utilizado anteriormente. No es una primera impresión. La prebase. La primer de ojo. Y lo más que me gusta de ese primer de ojo. Es que tiene color. Y cubre todas las imperfecciones que tengas en el párpado. Y como se me hace el crease en el párpado. Voy a sellarla con la sombrita Infatuation. Es esta primera que está aquí. Que es un mate. Un cremita bien claro. Un cremito tirando más a rosa que crema. Amarillo. Es como un blanco rosado. Se llabla y que no se me haga crease. Como transición. Voy a utilizar. Una mezcla del Flynn. Y el Fairy Tail. Que son estos dos tonitos de aquí. Para utilizar la mayor cantidad de colores posibles. Que podamos utilizar. Podemos ver el funcionamiento. La pigmentación. Esto no es una sombra nueva. Perdón. Una paleta nueva. Para mí lo es. Nunca la había utilizado anteriormente. Ya puedes. Bueno. Yo las consigo en Lady Makeup. Donde más más económica la conseguís. La puedes conseguir en Maquillaje. Pero hasta salir más barato en Lady Makeup. O en la web de W7. Ahora. En la web de W7 no tienen todo. En Lady Makeup tampoco tienen todo de ellos. Normalmente algunas cosas. Pero las tienen más económicas. Y. En Maquillaje. Tienen cosas que no consigo. En Lady Makeup. O en la web oficial de W7 Estados Unidos. De hecho. Hay bien cosas. Más variedad de cosas en W7. Que yo conseguía. Y ya no las tienen. Iba a comprar otros tonos. Y ya no. Ya no los veo más. Así que. Las tengo que conseguir en Maquillaje. A ver si los consigo. Ahora voy a aplicar un poquito del tono Lost. En toda la cuenca. Este tono me gusta mucho. Son un poquito polvorientas. Pero también he escuchado que las de Anastasia son. Polvorientas también. Y que son bastante polvorientas. Espero que no me empiezo a llorar el ojo. Las alergias me están matando. Hoy hasta había pensado en no grabar. Porque es que. El dolor de cabeza es tan grande. Entonces no paro de estornudar. No me están tomando pastillas. Para poder parar de estornudar. Por lo menos ya no tengo los parches de sequedad. Porque. Tengo que ser desclava de las cremas de. Humectantes y los aceites. Para eso. Voy a tomar un. No. Lo que se hace es con este mismo pincel. Voy a aplicar el Date Night. Este que está aquí. Es como un marrón. Tirando más a rojizo. Y eso lo voy a aplicar. En toda la esquina. Del ojo para darle profundidad. Creo que lo voy a mezclar con el. Desire. Que es este rojizo que está aquí. Un rojizo como. Vino. Para darle un poquito más de intensidad. A más profundidad a la esquina. Y cuéntenme. Como lo están haciendo. Ya tuvieron su Spring Break. Que ya. Como ya mis hijos están grandes. Ya se me olvida cuando. El tiempo de receso de la escuela. Pero. Si se que es en marzo. Yo creo que ya pasó. ¿No? La semana pasada. ¿Qué le hicieron? Viajaron. Se quedaron en sus casas. Siguieron turismo interno. Tuvieron que trabajar. Cuéntenme. Cómo pasaron en el Spring Break. Los que tienen niños pequeños. Y tuvieron que trabajar. Durante el Spring Break. Me imagino que se estaban volviendo locos. Aunque igual. Es como. No estaban tomando las clases. Todavía en la casa. En qué edad. Tenían que trabajar. Y tenerlos. Los muchachos en la casa. Pero no es lo mismo que estén entretenidos. O sea. Tomando clases en la computadora. Aunque no tengan nada que hacer. Se aborren. Y son. Estas tres. Yo muero por tomarme una aparición. De verdad. Vuelvo en esta brochita. Y voy a utilizar el mismo tono. Que con el que se llegue la. El párpado. Para difuminar toda la orilla. Y ahora voy a coger esta brochita. Que es muy punta de duda. Que saben que me gusta mucho. Y voy a. Voy a hacer un mix. Del Black Book. Y el Affair. Para darle aún más intensidad. A la esquina del Ojo. Si Dios me lo permite. Voy a. Tomando vacaciones este año. Y no me quiero viajar. Quiero ir. Voy o planeamos. Voy a ver a mi hermano. En Oregon. A ver. A ver si estoy. Si ya puedo. Porque. Me van a hacer una operación. Que no lo puedo decir de qué es. Pero me van a hacer una operación en mayo. Si les permite. Si no. Si no. Que me la hago antes. Si no. Es que me la hago antes. Pero. Quiero viajar en. Para Oregon. En verano. Que está más caliente. Que durante el frío. Me guiñar. Y allá. Pues. Que se entiende. En verano. Y. Que esta una semanita ya. Y antes de que se acabe el verano. Quiero visitar a mi hermano en Michigan. Si también este video. Ya sabes que planeo ir a visitante. Voy a utilizar esta brochita en. Para. Déjame. Hacer una. Lengua de gato primero. Y voy a utilizar este. Arrojizo que está aquí. Que es el date night. Para la línea de abajo. Para las pestañas inferiores. Debería haber comenzado con. Los ojos. Porque si tiene. Es tan polvorienta que tiene caída. Y ese. Lo voy a difuminar con el. Lost. Que es el rosadito. Este que está aquí. Lo bueno es que la paleta trae. Espejo y el espejo. No está nada mal. O sea que hay algunas paletas de. Económicas. El espejo es una porquería. Como un espejo como plástico. No sé que no tiene. Este no está nada mal. Tengo que cambiar esta silla. Esta silla no me funciona. Voy a tratar de darle un poquito de intensidad. A la línea. De las pestañas. Con el delineador de. Dauce. Dauce. No sé cómo se pronuncia. El Ultra Precision Eyeliner. Es negro. Saben cómo se pronuncia. No lo dejan saber. Pero me gusta porque es cremoso. Y ya lo habíamos utilizado anteriormente. Y ahora voy a tomar. Un pincel de esta clase. Que es como redondito. Pero a la vez puntiagudo. No tiene nombre. Este lo compré en Chin. Y voy a difuminar el liner con la sombrita Black Book. Y a Fair. Una mezcla de las dos. Quiero vender en mi casa. Así que la estamos preparando para la venta. No estamos listos. Para faltar unos cuantos meses. Largo. Casi un año. Para que estemos listos. Pero estaba buscando. Y me gustaban unas casas. Porque hay un sitio que me gusta mucho. Que es a donde me quisiera mudar. Pero no que hiciera a la misma vez estar tan lejos de mis hijos. Ay porque quiero el campo. Y a mi me gustaba mucho aquí. Porque quiero el campo. Tenía dos nenes más pequeños. Pero ahora estamos solamente. Prácticamente nosotros dos. Porque la nena ya mismo se va. Y es una casa muy grande para nosotros dos. Nada más sin limpiarla. Cada vez uno envejece más. Y se cansa más rápido. Es muy fuerte. Para una casa tan grande para nosotros dos. Nada más. Aparte de que nos gusta el campo. Y ya esto es el área de aquí. Está crecido tanto que ya. Es más como si uno estuviera en downtown. Que en el campo. Tanto nos mudamos para aquí. Y siguiera campo. Ya no lo veis. Pero. Por la misma razón. Verdad de que. Estábamos. Que no me quiero ir tan lejos de mis hijos. Estaba mirando otras áreas también. Y. Hay un área que viví en casa que me gustaban. Porque la quiero también. Soy bien piqui para. Para lo que me gusta. Y hay un área que tiene muchas casas. Que no están a un precio muy alto. Y que. Tienen lo que yo busco en una casa. ¿Qué pasa? Que. Estaba contemplando mudarme para allá. Porque no es muy. No me quedan muy lejos. No me quedaría muy lejos de los. De mis hijos. Pero. El otro día. Que hubo. Bueno. Es que yo lo único que sentí fue una lluvia fuerte. No voy a ser bien fuerte. Pero. Hay. Lugares. Hay áreas donde. Prendieron las. Las alarmas de tornados y todo. Que de hecho. Si ven. Si ustedes son de los que ven noticias. Hubieron unos. Tornados en otros estados. También aquí en Texas. Para otras áreas. Y gracias a Dios aquí. No. Nunca. He tenido problemas. Gracias a Dios. De la cámara. No había. Nunca tenido problemas de tornado. En esta área donde vivo. Una área muy muy buena. No tengo problemas. De tornados. O de inundaciones. Ni nada por el estilo. Tengo todo a literalmente. 5 o 10 minutos. 2. Los highways. Todo. Todo. Tengo 5 o 10 minutos. En el aeropuerto hasta 15. Pero. En esa área. Que les digo. Prendieron las alarmas de tornados y todo. No sé si llegó a ver algún tornado en el área. Pero. Solamente con el hecho de que prendieron las alarmas de tornado. En esa área. Y aunque me regalaron la casa. Así que. Es algo que tengo que. Que ponerme a. A reconsiderar. A buscar bien. A hablarlo con mis hijos también. Porque no me quiero ir lejos de ellos. Pero de que si queremos. Movernos. Eso si seguro. Y bien. Ahora. Voy a tratar de utilizar. Tres tonos de los shimmer. Y voy a hacer un degradado. Entonces. A ver si me sale. Voy a tratar de utilizar. El tono crush. El tono ever after. Y el tono amor. El dorado. Entonces. Voy a. De claro a oscuro. Y voy a tratar de aplicarlo con mi dedos. Y voy a comenzar con el crush. Si ustedes están. También en. Austin, Texas. Dejenme por favor. Algunas sugerencias. Que tengan de alguna área. Que sea. Más campo. Que no haya hecho. Son cosas que yo hubiera podido buscar anteriormente. Cuando. Cuando era realtor. Pero como ya no soy realtor. No tengo acceso a eso. Y mi amiga. Me va a estar ayudando con eso. Pero tampoco la quiero agobiar. Porque todavía falta tiempo. Quiero estar. Que cuando le diga a ella. Búscame aquí. Es porque ya yo sé. Lo que quiero. El tono. Ever after. Que es el más rosadito. Es más intenso. Que el. A ver si me cae una pestaña. O algo. Dentro del ojo. Me molesta. Más intenso. Es más. Brillante. Más. Yo siempre le digo. Si. Algo. Algún producto más económico. Me puede hacer. Lo mismo que uno. De alta gama. Pues mejor utilizo el económico. Porque. Con 50 dólares. Me compro una sola paleta de Anastasia. Con 50 dólares. Me puedo comprar. No solo esta. Me puedo comprar. 5 paletas de W7. O 5 diferentes productos. Que quiera probar. Recuerde que no he tenido suerte con los productos que he probado de alta gama. En realidad de todos los que he probado de alta gama. Solamente la base de alta gama. La base de alta gama. Es la única que me ha gustado. O los otros productos que he probado de alta gama. Es que no. Es que ha sido un desperdicio de dinero. No. Un derroche. No. Me han gustado nada. Nada en absoluto. Para hacerlo. Me inspiré. En el look. Que hizo Marta. En el canal de Ratolina. Hace añitos atrás. Cuando probo. Oiga la paleta. Por eso sé que la paleta. Es el clon de la Soft Glam. Porque ella comparó una con la otra. Si algún día. Tengo la Soft Glam. Las puedo comparar. Pero en verdad. Si los colores son iguales. Y si es un clon. De que me sirve gastar. 50 dólares. Que cuesta la Soft Glam. Haga comparación con esta. Que me costó unos 5. La diferencia es enorme. Como les dije. No tengo máscara para probar. Solamente voy a aplicar. Un poco del. SOS Lash Booster. De Evelyn Cosmetics. Antes de aplicar la. La máscara. Y mientras. Se seca un poquito. Voy a. Entonces. A aplicar el labial. Siento como si. Me. Pueden llevar a los ojos. Y para labial. Voy a probar. Es. De la marca. Bell. Y es. De la dama. Natural Beauty. De la marca. Este es un lip gloss. Y es un 66%. De. Inherentes naturales. Este. También tiene extracto. De. Perdón. Tiene aceite. De. Cáncamo. Lo que se conoce como. Hemp oil. Dice que es un. Brillo de labios hidratante. Con extracto de semilla. De cánamo. De cáñamo. Perdón. Y es el tono. Número 2. Peach. Yo espero. He estado. Ordenando cosas. De esta marca. Porque veo que. He visto. Muchas. Muchas canales de YouTube. Que hablan muy bien. De esta marca. Es una marca. Que solamente se consigue. Maquillaria. Por un tiempo. Me lamenté muchísimo. No poderlos conseguir. Y luego ya vi. Que sí. Que les empecé a enviar. E-mails. Y ellos me dijeron que sí. Con un shipping. ¿Verdad? Y se tardó aproximadamente. Un mes. Pero. Los pude conseguir. Así que tengo. Muchos productos de ellos. Y sigo ordenando. Espero que me gusten. Tanto como. A todos los que he visto. Que les encantan. Tiene una fragancia. Pero bien leve. Y es agradable. La fragancia. Tengo también. Otros labiales. Que quiero probar. Pero decidí probar. Un gloss. Por el hecho. Que sabía que iba a ser. Un maquillaje. Un poquito intensito. En los ojos. A mí no todos los gloss. Me gustan. Este. Tiene. La brochita. Esta. Bien finita. Y es bien flexible. Bien flexible. No había visto un gloss. Con este tipo de brocha. Pero como les decía. Hay gloss que no me gustan. Por el hecho de que traen. De que son como. Como. Una textura bien pegajosa. De esa que se acumula. En la orilla. Adentro del labio. Y se hace como un pegote. Ahí bien. Eso me da más. Este. No es de ese tipo de gloss. Gracias a yo. Este es un gloss más. Como aceitocito. Voy a aplicar la máscara de pestañas de. Este de Icas. No. Este es de Tarte. Y esta es la. Esta es la Amazonian Clay Smart Mascara. Gifted. Esta me vino de regalo. Con una. Suscripción. Tiene el cepillito. No es el de silicona. Es el. Se me olvida. Como es que se le llama eso. Es el otro. Tipo de cepillo. Ay. Este ojo. La verdad. Solamente he utilizado esta máscara. Una sola vez. No me acuerdo. Si tiene caída. Me gusta más los cepillitos de silicona. Porque siento que. Separa mejor las pestañas. Y las peinas mejor. Creo que. Ya pronto voy a empezar a poder. Grabarle los vídeos. Con. La cámara. Que tengo para eso. Así que me salió la cámara. De las que no tienen. La pantallita. Que le haces el flip. Y por tal razón. Tengo que utilizar. Un monitor externo. Pero creo que. Pronto lo voy a poder tener. Esperemos que sí. Para que sean. De mejor calidad. Y cuando haga las reseñas. De la base. Puedan ver mejor la textura. Que la cámara pueda enfocar mejor. Para hacerle vídeos de mejor calidad. También. Estoy practicando. En otro programa de edición. Para ver si les puedo. Hacer unos mejores vídeos. Así que. Si tienen algunas ideas. Para eso. Me dejan saber. No está tan mal. Tengo otras máscaras. Que me gustan mucho más. Pero no está tan mal. Y este es el look de los ojos. Déjame acercarme un poquito más. Y vamos a lo de las primeras impresiones. Vamos a ver. La base. Como les dije. Ya había intentado hacer el vídeo anteriormente. Esa vez la utilicé sin el primer. Y me encantó. Porque igual que las otras bases de ellos. No me hace. No se me. No me acentuó a las líneas de expresión. No me reseca la piel. Tienen un acabado. Luminoso. Y natural. Al mismo tiempo. Así que. No. No tengo quejas de ninguna de las bases de Pierre René. Creo que ese es el fuerte de ellos. La esponjita. Funcionó igual. En la piel. En el hecho. En lo que es el acabado. Y el funcionamiento picando la base. Funciona igual que la de Juno. Cuando la lave. Les dejo saber. Ahorita la lavo. Y les dejo saber al final del vídeo. Si pierde los pelitos. Entre los primers. Tengo que probarlos un poquito más. Por el momento. Parecen de buen funcionamiento ambos. Pero tengo que probarlos un poquito más. Con otras bases. Para ver qué tal. El delineador de cejas de Urban Decay. No es de mis favoritos. Tengo otros que me gustan mucho más. Como el de AOA. El de NYX. Me gusta más. Me gustaba mucho la idea de probar lo que es el pincel. Para dibujar las cejas. Y si no está mal. Esa parte no está mal. Lo que no me gusta es que el color. Que es el color que usualmente yo escojo. No es el que dice. Es más claro. Entonces si quieren invertir en este delineador de cejas. Yo les diría que si tienen el mismo tono de mis cejas. Que siempre utilizan el brown o medium brown. Que cojan un tono más oscuro. O que vayan a Sephora y ya hagan el beso. De las del iluminador. La verdad es bien dorado. Si tu tono. A mí es un iluminador bien intenso. Si tu tono de piel es más oscuro que el mío. Te lo recomiendo. Es bien intenso. Si te gustan los iluminadores intensos. Sería genial para ti. No vi que tuvieran otro tono. Entonces eso ya va a depender. Es que lo conseguí en Ulta. La paleta de sombras la recomiendo a un 100%. Yo no gastaría. A mí si en algún momento me regalaran la Soclam. O por alguna casualidad. Estuvieran bien barata. Y yo la consiguiera bien. No les digo que no. Pero teniendo ya esta. Que me gusta como queda. Como funciona. Y por un precio. Una fracción del precio de la de Anastasia. En realidad a mí me quedó mejor con esta. Y si la recomiendo. El precio que es genial. Y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sombras. Igual los mismos colores que la de Anastasia de la Soclam. Por 5 o 7 dólares. No está para nada mal. En la esponjita pues como les digo. Tengo que lavarla. Usar lavar de Pc y lavarla para ver. La primera lavada. Podría ser que no solita los pelitos. Y que la segunda sí. Pero no puedo dejar saber cuando la lave ahorita. De. El labial me encantó. Es lo primero que probó de la marca Bell. Y me encantó. Me gusta la textura. No se siente pregustoso. De hecho ni siento que tengo nada en los labios. Pero si se ve que lo tengo. Me gusta mucho que es un tono. Bien natural. Que lo puedo utilizar con maquillaje más fuerte. Me gusta mucho. Esto sí lo recomiendo. Y creo que me costó 3. Bueno 3 euros. Que son casi 5 dólares. El bronceador y el blush de Affect. Definitivamente los recomiendo. Si escucha un cuillito del perro. Está tardando en la entrada de mi cuerpo. El otro blush no lo voy a probar. Porque es más rosado. Y me gusta más de este tono. Quiero conseguir el iluminador cuando vuelva a estar en stock en Lady Makeup. Y el otro tono del bronceador. Sí los recomiendo. Y además de que el packaging. Oh my god. Esto es puro lujo. Es que es bellísimo. Me encanta. Las cosas que he probado de Affect. Por el momento me han gustado. Tienen una base. No estoy segura. Si probarla o no. Voy a buscar. A integrar un poquito más en ello. Para probar. Para buscar a ver si la pruebo. A ustedes les interesa que la prueben. Me dejan saber en los comentarios. Y esas son las primeras impresiones. Por el momento. No sé. Déjenme saber las opiniones de ustedes. Acerca de los productos. Acerca de cómo han quedado. Cómo se han comportado. Si tienen alguna pregunta. Déjenme saber si ustedes los han probado. Si les interesa. Yo les voy a dejar los enlaces. De las páginas web. De donde conseguí los productos. Acá abajo en la cajita de descripción. Y también les voy a dejar los tonos que tengo. Y me dejan saber si tienen algún producto en específico. Que ustedes quieran que les pruebe. O algún tipo de video que ustedes quieran que les haga. Si me pidieron el de aplicar las pestañas postizas. Y estoy planeando este video. Pronto se los voy a traer. Así que sin más ni menos. No olviden suscribirse si aún no están suscritos. No olviden dejar su comentario. Y su like. No toma ni 10 segundos. Y me ayudaría un montón. Si les gusta este tipo de video. Por favor. La mejor manera de dejarme saber. Es dejándome un like o un comentario. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.